Giros y envíos. Vamos al búnker de la Fiscalía porque a esta hora se revelan detalles de una banda cuyos integrantes son de origen libanés que se dedicaba a la trata de blancas. Ricardo está en la sede de Lenta Acusador con todos los detalles de esta captura. Ricardo, adelante con la noticia. Carolina, mucha atención porque en las últimas horas fueron capturadas ocho personas por tráfico de migrantes pero me acompaña la doctora Carmen Torres, directora seccional de Fiscalía de Bogotá. Bueno, doctora, dos años se llevaba investigando este tema, cómo llegan ustedes a estas ocho personas y al ciudadano libanés, quien presuntamente era el que lideraba esta ruta. Bueno, es un trabajo arduo con Migración Colombia, la Dijín de la Policía Nacional y efectivamente coordinados por la Fiscalía 21 seccional de Bogotá que está encargada para el tema de trata y tráfico de migrantes. Luego de resultados, de averiguaciones por parte de la Dijín, se logra establecer quiénes eran los que participaban en este delito y se ordenan las capturas, se logra la legalización de las mismas y la imposición de las medidas de aseguramiento. Pues según dicen las autoridades, estas personas, digamos, las camuflaban los migrantes, los que los traían a nuestro país en almacenes en diferentes partes del país como trabajadores, ¿no? Lógicamente empleados de estos lugares. Esa es la información que tenemos por el momento desde la Fiscalía General de la Nación. Continúe usted con más noticias. Gracias, Ricardo. Nosotros nos volvemos a...